Ah, para Forra Valencia, Hidalgo Kler Puta tú eres la que me hacía volar, cuando no tenía ni alas Me arrepiento de haberte querido igual que Tupac Y nos llevara que la para para las balas Igual que pararon su música, no la rimo como tal y cueli Yo tengo inteligencia, más quizás que todos esos parguelas Es de mi funeral, no quiero ni respirar A mi aire, tú a tu jaula, la quiero por mí, la quiero pa' mí Ella dice que te quiero y yo, really ¿Estás tú segura, mi mami? Si me hago con el panorama, pues un trozo pa' ti Y para ti, tengo muchos haters, eso no va a pasar, no tengo que admitir Lo canto con un avance de Justin Lee, me suda la polla, yo soy feliz Dile a tu puta que soy una puta, pero me quiere a mí ¿Recuerdas el polo? Hasta lo llevo en la mano Y no es por ti, soy un vacilón, como Pinti Que traperos de mierda, pues son todos frikis Y eso es así Aunque duela, te lo digo a la cara como a Lee Creo que algo así, dije contra Chuty Nunca he buscado promo, hijos de puta Sabéis que es así, no quiero ser real, no lo juro Aunque dudo que yo lo sea Me tratan en la música como una mierda Igual que si tú innovas Pero loco, si son todo niños rata Pero vamos, que eso ya pues me la chupa Y si no te gusta loco, yo soy de algo clear Y tu puta lo sabe, tus colegas también Pero como que me la chupa y hago trap, no preguntas El ras se lo dejo a esas llenas Y se hagan carroña, nena Y si te empeñas, dando la vuelta, haciendo ginar Y toda mi vaina Evitando las andadas, todo caminadas En curvas cerradas, ya he pasado por el coño de tu reina Y ya que pasaba, pues la saludaba Y todas esas mierdas Y da algo clear, eh Full rap valencia, eh Escuchar esa mierda Mi canal como mi nombre, putas